¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien, que esté muy rico y calientito el ambiente. Yo estoy oliendo ahorita mi té de manzana canela, entonces quiero que conmigo tomes las vibras de otoño, que no sé si lo sabrás, pero son las absolutamente favoritas de este canal. Si necesitabas de mí un poco de esencia de calabaza, de buenas vibras, pues estás en el video indicado. Bueno, todos son los videos indicados, pero ya sabes que siempre tengo esta bolsita que solamente voy a llenar con mis mejores vibras y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Por supuesto, gracias por compartir el tiempo conmigo, por darle click a este video, como lo puedes ver por el título del video. Hoy no solamente tendremos un video con Shein, también será uno súper especial porque es de la temporada de otoño. Todo esto con la temática de Shein Rock The Runway 2022. Hoy me llegaron dos paquetes, así es, dos. Y vamos a estar abriendo tú y yo. Ya te lo he comentado antes, estos videos me encantan porque es como que estoy compartiendo la emoción, de las cositas nuevas, de las tendencias que me estoy animando a probar. Y también me das muchos ánimos e ideas aquí abajo en los comentarios. Y si te inspiré de pura casualidad a comprar algo que vas a ver a continuación, no olvides de etiquetarme cuando te lleguen las cosas y pues me gustaría ver que tenemos el mismo outfit. Y también, por supuesto, no se te voy a olvidar ocupar mi cuspón de descuento, es Melissa Ego. Y pues ya, yo creo que sin más, vamos a empezar con el video del día de hoy. No sé tú qué opinas, pero mi ropa favorita, mi temporada favorita es la de otoño-invierno. Y no sabes cuánto había esperado por esto. Agradezco mucho que este verano por alguna razón haya llovido mucho, eso me agradó. Así no me asfixié de calor, pero aún así no soy team calor definitivamente. ¡Uy! ¡Empezamos fuerte! Ya no voy a hablar tanto porque creo que son bastantitas cosas las que tenemos aquí. ¡Uy! Este me parece que es un top. No sé si has visto que... ¡Ay, wow! Varias tiendas está de... ¡Wow! Está de moda estos trajecitos de dos piezas, tres piezas que son tipo Chanel. ¡Qué bueno que lo pedí! Cuando vi ese top en la página, la verdad es que yo dije, ¿Cuándo me voy a poner eso yo? No, me lo voy a poner y además como el fit, o sea, no me convencía. Pero es que quiero que veas el forro. Estoy tan sorprendida, yo creo que es de las cosas de mejor calidad que le he visto a Shein en toda la vida. Trae etiqueta, esta es de la sección sexy. Creo que este traje de las tallas convencionales y de las tallas plus size. Yo digo convencionales porque ya sabes. Así que los trajecitos, como si fuéramos estudiar a Harvard como tipo legalmente rubia. Pero dependiendo de la sección de tallas convencionales y plus size, variaba un poquito el modelo. Creo que había vestido en las tallas pequeñas. Dice que ese estampado me gustó mucho y no sé, yo creo que seguramente va a venir por ahí el saco. Ahorita que lo saqué, sentí una varilla y pensé que era la que estaba debajo del busto, pero no. Tiene una varilla aquí en medio para pues, supongo, para que no se caiga así. Pero me encantó la calidad. Ya dependerá después de cómo me quede, si es que me queda. Algo que también me impresionó y que nunca había visto de Shein es el cierre. Tiene la S de la marca y también es de muy, muy buena calidad. También son ajustables, eso está súper padre. Y pues nada, espero que me quede bien. Que no me quede, este, grande. Ay, sí tú. No, creo que me va a quedar bien. A ver si ven el saco. Ah, sí. ¡Wow! Me acuerdo que de las tallas de plus size había como este saco en largo. Muy largo, como debajo de la rodilla. Y también había falda. Pero yo solamente escogí el top y el saco. Se cayó un botón. Esto es súper bueno tenerlo, lo voy a guardar. También viene con etiqueta, eso me llama la atención. Casi nada de Shein viene con estas etiquetas. Así te decía, y no, no quise pedir la falda por alguna razón. No sé, como que yo sentía, es que las faldas, las mini, no son mi estilo, la verdad. ¡Uy! Me gusta este saco hasta con lo que traigo puesto. Está muy, muy, muy bien hecho, como lo estás viendo. Tiene el forro también azul como el top anterior. Es una telita, bueno, más bien como una textura, un tejido. Pero déjame ver si puedes verlo de cerca. No sé si ahí lo alcanzas a ver. Tiene un brillo súper bonito. Como está conjunto de varios hilos, por ejemplo, el verde neón y el azul es como de un tejido normalito. Y lo que es el azul fuerte, brilla. Eso me encantó. Esta prenda y la anterior, o sea, ve, ve los botones. Yo creo que es de lo mejor que he visto que ha hecho Shein de toda la vida. Es que definitivamente no le pide nada a un Zara o Esfera o esas tiendas que son indistex, pero un poquito de calidad más alta. Además de que está pesadito. Está muy, muy bien hecho. Con razón pesaba tanto el paquete. Ok, ¿qué es esto? Es negro. Ya por fin estoy pidiendo colores, pero no tan vibrantes. Y un poquito más de oscuridad en mi guardarropa que lo extrañaba ya un poquito, la neta. ¿Qué es un saco? Más bien es un abrigo. Este también viene con una pequeña historia. A mí me gusta salir de mi casa, pero que sea temprano. Para evadir el tráfico de la escuela, del trabajo. Sí, voy a salir que sea bien tempranito. Entonces entre más temprano, más frío hace. Y luego si llovió el día anterior, pues está muy fríecito el ambiente. Entonces a mí me gusta usar mi outfit casual con el abrigo un poquito más elegante. No sé si conocerás al streamer, yo creo que sí, el Mariana, que en la alfombra roja de... No me acuerdo cuál. Fue con un abrigo como si estuviera saliendo de la serie de Peaky Blinders. Y no sé, se me quedó muy grabado y yo dije, yo quiero un abrigo negro. Tengo café, pero no negro. Entonces cuando vi este dije, ah, pues perfecto. Me voy a parecer los Peaky Blinders o el Mariana. Ah, creo que no. Dije la talla de lo anterior y es el 1XL. Este también 1XL. Pero sí, me agradó mucho. Tiene con sus varios detalles. La tela es diferente de lo que la esperaba. Yo pensaba que iba a ser más suave. Esta es como, pues más fría. O sea, no sé por qué. Últimamente me he percibido que prendas que son blancas o negras o de otro color muy diferente. Venga con los botones cafés. No sé qué tiene que ver. La verdad yo lo cambiaría por unos botones negros. Pero, pues eso ya es por payasa, ¿no? No me hagas caso. Están bien los botones. Están bien cosidos. Pues no sé, está bonito. Me gustó el forro. Uy, también la manga, esto que tiene en los hombros, la parte de los hombros, se ve que está un poquito abombadito. Como manguita de globo. Eso está interesante. Y en sí, me gustó. Solamente que la tela la esperaba un poquito más abrigadora. Pero pues mejor para que así pueda vestirme en capa. Siguiente. Que veo por aquí otra cosa negra. Uy, también se me hace que son los pantalones. Sí, sí son. Tenía muchas ganas de unos pantalones. Y eso también fue pensando en que si el otoño, si los southpins que me voy a poner. Y pedí unos pantalones de piel. La verdad sí les tengo un poco de miedo. Se ven interesantes. Y esta vez pedí una talla más chica de lo que había pedido en mis pantalones anteriores. Porque yo siento que siempre me quedan grandes. No más no le atino. Y espero que esta vez sí la haya atinado. Porque me gustaron muchísimo. Ahorita que lo desdoble, así parece que tiene una cintura muy ancha. Pero en realidad esta parte se dobla. Y no sé si te habrás dado cuenta que está de moda eso de traer los pantalones doblados. Pero que parezca que señas el calzón. Es de moda sí no me gusta. No sé tú qué pienses. Pero trae como que esa ilusión que trae doblado a la parte de arriba. Y pues sí, son unos pantalones de piel. A ver qué tanto los aguanto. Nunca he usado pantalones de este material. Ahora el momento de la verdad. ¿Cómo se siente por dentro? Pues está bien. Y pues no sé, hay que checarlo. Este lo pedí en 0XL me parece. Tiene una muy buena profundidad de bolsillos. También tiene pinzas por la parte de atrás. Espero que amole bien a mi cuerpo. Y seguramente voy a combinar outfits bien padres con estos pantalones. Porque pues he visto que están de moda. Y por fin, gracias a Shein y la oportunidad que me dan. Pues me animé a utilizar un estilo diferente. Que ya había tenido chamarras de polipiel. Pero no pantalones. Siguiente. Mira, ya estoy un poquito más del lado de mi zona de confort. Me dio suéter. Qué raro. Qué rarísimo. A ver. ¿Qué tenemos aquí, Melissa? Del pasado. Ok. Ok. Tiene todo mi estilo. Es un suéter. Pues de los colores de la temporada. Ah, ya me acuerdo por qué lo pedí. Porque casi no tengo nada en color naranja. Viene con un azulito. También viene que sí con diseños diferentes. Con patrones. Rayas. Cuadros. En la parte de enfrente. De un color. En la parte de atrás. Naranja. Las mangas también son diferentes. No sé. Me pareció divertido. También de que esos suéteres están súper prácticos. Para poder vestir en capas en esta temporada. En este clima. Porque aquí en la ciudad donde yo vivo. En la Ciudad de México. Puede en un mismo día tener todas las temperaturas. En la mañana hace mucho frío. Después en la media tarde hace calor. De repente llueve. Y luego para no arruinarme el peinado. Prefiero que sea un suéter que se abra con botones. Y que no me lo tenga que quitar. Porque si no me despeino. O también me da miedo de que manche mi ropa con el make up. Y pues nada. Un suéter divertido. Bonito. Interesante. No es algo parecido a lo que ya tengo. Son colores diferentes. También es lo que estaba buscando. Para poder justificarme pedir otro suéter. Pero ya sabemos que estos suéteres de Shein son muy buenos. El tejido también es ideal. Calientan bien bonito. Pero no asfixian. Me encanta. Uy. Este es un traje. No sé si sabrás. Pero yo procuro pedir mucho lo que son trajes de dos piezas. Porque pues a veces es más fácil. Porque ves colgado así las dos prendas juntas. Y dices. Ámonos. Esto rápido. Y sé que va a quedar bien. Y no sé que tengo yo en la vida. Siempre me ha gustado mucho este patrón. Que si no mal recuerdo se llama pata de gallo en español. O al menos aquí en México. Yo he escuchado que se le dice así. Si tú lo conoces diferente lo puedes dejar aquí en los comentarios. El conjunto va a estar de un tipo suéter. Pero en realidad no. Es más como si fuera la idea de un kimono. Porque es una tela fresca. Es como una sobrecamisa. De ese estampado que me encanta. Es muy. Otra vez como muy chanel. Las mangas me encantan. Son del puño como de globito. Y lo que es el pantalón. ¡Wow! El pantalón. Es súper bueno. Nada más que crees que tiene bastante campanita. Y espero que de largo me quede bien. Porque si no. Luego con estos me ando tropezando. Mientras que bajo las escaleras. Y pues nada. Yo creo que este te digo. Es uno de los conjuntos de los que quieres tú. Andar arregladita. Pero pues. Sin pensarlo mucho. Es como de que. Ay. Me salió un. Que si salió una comida con las tías. Quieres andar presentable. Pero pues. No quieres pensar mucho. A gusto. O también. Si trabajas. En oficina. Esto también está increíble. Uy. Ya acabamos con la primera cosa. Vamos con la segunda. Qué emoción. Mira. Lo primero que podemos ver aquí. Es una caja. Que me animé después de un rato. A pedir zapatos. Y no cualquier tipo de zapatos. Mira. Te voy a contar. Yo por lo mismo. De que soy plus size. Tengo el problema. De tener el chamorro gruesito. Entonces. Pues. Yo he querido comprar. De estas botas. Que están tan de moda. Que van abajo de la rodilla. Pero mi problema. Siempre es. Que comprar algo en internet. Es muy de riesgoso. Pero por alguna razón. Estas botas me llamaron la atención. Desde la imagen pequeña. Y vi a chicas que tenían las piernas más delgadas que yo. Y les quedaban grandes. Y una chica dijo. Si tienes el chamorro grande. Pídate las hermanas. Porque seguramente si te van a quedar. Y pues. Ya veremos. Ya veremos. Estas son las botas blancas. Que espero de verdad que me queden. Porque es un batallar. Aquí dice que son 38 segundos. Yo había pedido 40. Y. Ya me quedaron. No me quedaron. De chamorro. Tampoco. Oh. Espera. 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 O sea. Me falta muy poquito. De que muy muy poquito. Les tenía mucha fe. A ver que haré. A lo mejor. Puede servir un truco. De que. Si. De la pistola. Pero bueno. Vamos a hablar un poquito de ellas. Exceptuando. La parte de que no me quedaron. Las pedí también más chicas. Tengo que revisar. Si fue mi error. O que pasó. Pero. Por dentro. Están suavecitas. Eso. Hace que. La experiencia sea bonita. Porque. Que horror. Usar este material. Así. Como así. Directamente sobre la piel. Tiene un tacón cuadradito. Grueso. De buen tamaño. Eso es también por lo que me gustaban. Y por lo que las pedí. No se ve el pegamento. En ninguna parte. O algún defecto. Que me llame la atención. Para nada. De hecho. Para nada. Se ven muy bien. Muy bien. Muy 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 bien. Pero bueno. Dejando atrás. Cosas tristes. De mis colores favoritos. Para que me suban el animo. ¿Qué tenemos por aquí? Uh. Sí. Tenemos una chamarrita. En color verde. Me encanta. Me fascina. Es que. ¿Qué te puedo decir? La vi. Y pensé. Esa chamarra la usaría Emily en París. No es como que quiera tomar su estilo. Copiarlo. O que lo tenga muy presente. Pero. Pues pensé en ella. Me dio buenas vibras. Y se me antojó usarla. Se ve bien hecha. Eso sí. Lo primero. La primera observación. Los botones son de el mismo material. De polipiel verde. No tiene forro. Pero tampoco se siente mal por la parte de adentro. No es algo de lo que me vaya a quejar. Las costuras se ven perfectas. Esta también la pedí en 0XL. Y me gustó mucho. El color está precioso. Yo creo que es de las cosas que más voy a usar este otoño. Porque no solamente me gustó el color. También el diseño. La forma de la chaqueta. La estructura. Que tengan los bolsillos. Los botones del mismo tipo de la tela. El cuello. Me encantó. Además de que la polipiel. Pues ya vimos que me está empezando a llamar un poquito más la atención. Además de que vi que está de moda. Bueno obviamente si estaba en la página de Shein. Sabemos que está de moda. Porque pues ahí siempre está lo que está de moda. Pero yo escogí irme por ese tren. Además de que recuerdo que había un traje completo. En las tallas convencionales. Que la verdad después ya me dio miedo pedir. Por aquello de que me quedara o no. Era el top. El pantalón. Y el abrigo del mismo color de polipiel. Y la misma tela. Si tú te lo llegas a pedir. Etiquetame. Te quiero ver por favor. Pues nada. Invítenme a varios lados. Para que pueda utilizar este tipo de ropa. En la noche. No solamente las mañanas cuando haga frío. Seguimos. Ya tenemos por aquí. Ah ya me acordé. ¡Emoción! No lo puedo creer. No, 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 no. Este también es un traje de dos piezas. Podría decirse. La diferencia es de que viene con pantalón. Que el pantalón está buenísimo. Y ni siquiera me había dado cuenta del estilo. De la forma. De la estructura del pantalón. Y se ve algo que me va a gustar. Como se me ve pues. Tiene resorte por la parte de atrás. Pero me gustó, eh. Y por la parte de arriba. Es un chaleco que yo no sé que tengo. O sea, yo estuve buscando en tiendas de segunda mano. En internet. En la paca. Obviamente. Cada vez que he podido ir. Y nomás no encontraba un chaleco negro simple. Y yo dije, pues ya. Me desesperé. Lo busqué en Shein. Y lo encontré junto con estos pantalones. Wow. Me encanta. Me fascina. Ah. La estructura. La forma del chaleco. Me gustó mucho. Se ve un tanto elegante. Eso me gusta. Los botones también muy buenos. El corte. La tela. Me gusta todo. Sí me gustó. Qué bueno. Porque esta era de las cosas que más me emocionaban. Aunque aparentemente son de las más sencillas. Porque es de un color negro. Lo esperaba bastante. Porque quería combinar varios outfits. ¿Sabes? También porque es más. Porque me ha llamado mucho la atención los outfits de Phoebe and Friends. Y también cuáles estuve viendo. Los de Sabrina. La bruja adolescente. La de los noventas. Y los de hechiceras. Entonces como que necesitaba tener esta prenda para poder combinar con los outfits que tenía en mente. Y ahora ya lo tengo. Y estoy muy emocionada también de que está perfecto para la vibra otoñal. Y los pantalones también es un plus. No sé porque pude haber pedido un chaleco y ya. Pero al ver este trajecito me animé. Seguramente se va a ver precioso. Uy también. Con algo que siento que se va a ver bonito. Este chaleco es con esta falda. Que pedí que también es mucho con la idea de los outfits noventeros. Yo había querido pedir la falda negra lisa. Pero como la mayoría de las cosas con las que la combinarían serían un cuello de tortuga negro. O con el chaleco este negro. Pensé que un estampado estaría mejor para que no fuera todo negro negro. Y son estos puntitos. Y son de este tipo de estilo de modelo. Que son paneles. Son tres y pues da un poquito de vuelito. Pero no demasiado porque si está algo recta. Y me gustó mucho. Espero que de verdad la use. Yo creo que sí porque está larga. Lo que es la tela por dentro me gusta. También eso hay que checar siempre cuando utilices la ropa. Porque la comodidad siempre ha de ser prioridad. Creo que se verá favorecedor. También por el resorte de la cintura. Creo que se va a ajustar bonito. Y ya veré después con qué me animo a ponérmela. En verdad espero que la use. Porque después por flojera de armar los outfits no utilizo mi ropa. Pero de verdad si estuve piense y piense si pedir la falda o no. Pero gano el sí. Sí. Sí me lo voy a poner. Lo juro. Hoy vamos con otro pantalón. Sí. Otra vez este pantalón lo pedí mal chico. De lo que había pedido los pantalones anteriores. Porque híjole. No puedo nomás lograr que me quede bien. Uy. Yo creo que sí me va a quedar bonito. Este es de mezclilla así. Pero tiene un detalle. En la parte de abajo que yo espero de verdad que me quede de buena altura. Porque si no no voy a saber qué hacer. Que tiene como brillitos. Ese es como mi aporte un poquito del estilo dos milero. Porque yo prefiero entre los dos mil y los noventa. Los dos mil sí viví. Era pequeña. Pero aún así el trauma está ahí. Por no tanto. Yo no. También por mi tipo de cuerpo. No voy a probar el tiro bajo. Y este es un tiro alto. ¡Ay! ¡Me encantan! Yo creo que sí me van a quedar. ¡Qué emoción! Y estiran, ¿eh? Se siente que estiran. Se siente una mezclillita pesadita. Pero también, como te digo. Por esta elasticidad. Se podrán amoldar bonito a tu cuerpo. Espero también que la haya atinado por fin. Porque la 1XL me ha quedado grande en dos ocasiones. Aunque las medidas hayan correspondido con lo que se supone que me tenía que quedar. Pero pues ya veremos. Acerca de las costuras. Todo perfecto. No tengo nada del por qué quejarme. Y pues a ver qué tal. Y por último. Ahora sí, por último. ¿Qué tenemos aquí? ¡Tarán! ¡Oh! Este tipo de prendas son las que se notan que me voy a poner mucho. Se ve chiquito. Así aquí. Pero pues seguramente se acoplarán a mi cuerpecito. Suéter, blusa. Que seguramente ha de cirar bastante. Sí, seguro que sí. Es de punto. Pero pues elástico al... Mismo tiempo. No sé si con la lavada se vaya a ser más grande. Porque esta cintura así sin estirar se ve muy diminuta. Pero sí, seguramente estos son de los tops que me voy a poner una y otra vez. Porque son sencillos, bonitos. La forma seguramente por el escote que es como un poquito como entre corazón y cuadrado. Va a favorecer bastante. Y se me va a ver bien. Al tacto se siente bien. Se siente rico, suavecito. No pica. Además de que los detalles aquí como de cadenita. Pues le dan un toque diferente. Me gusta. Es como un torcidito. Estaba checando si tenía... Ah, esta también la pedí en 0XL. Y pues nada. Me gustó el color. Yo creo que se me va a ver bien. Y yo ya les he hecho de muchas flores. Pero pues me lo tengo que ver puesto, ¿verdad? Pero no sé. Le tengo como que buena vibra y buen presentimiento a esta blusa. Que esta está perfecta como para hacer la última capa. Que nada más llevas esto, tu abrigo. Y ya. Uf. Creo que fue bastantillo, ¿eh? Me gustaría saber aquí abajo en los comentarios cuál fue tu prenda favorita. Tus opiniones, por supuesto. Luego dices, es que se te ve bonito todo. Sí, pero ¿cuál fue tu favorito? Dime. Me interesa. Porque pues no sé. Con tu opinión ya después veré con qué combino las cosas y así. Ah, y también déjame aquí abajo en los comentarios cuál es tu temporada favorita para vestir. Yo ya expresé bastante que es otoño. No se te vaya a olvidar mi cupón de descuento con Shein. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando subes. En el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte por alguna razón. No te preocupes. Tú y yo sabemos con complicidad que nos vemos cada semana con un nuevo video. ¿Listo? Creo que yo no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. Bye. Calabacita. Cada año te voy a decir calabacita. No me importa. Te amo.